Energía vital En los Juegos Paralímpicos participan atletas con diversas discapacidades y se disfruta desde Roma 1960 en las mismas instalaciones que los Juegos Olímpicos. En los Juegos Paralímpicos participan competidores con discapacidades físicas, visuales e intelectuales. En cada una de ellas se agrupan diferentes categorías. En Tokio 2020 se presentan 22 disciplinas deportivas. Participan 135 países de los 5 continentes y debutan el taekwondo y el badminton. Esto es Energía Vital. Más deporte, más salud, más vida. Soy Alejandra Benítez.